Un día desperté y noté que te habías marchado, que ya no estarías en esos días donde necesitara tus consejos Porque todos tenemos un ejemplo a seguir y en mi caso ese fuiste tú Ese señor que de niño me acogió y me enseñó que nadie en la vida te da nada Que uno se jode por lo que quiere, como todos tuviste tus tropiezos y esos son los que menos olvido Y no por rencor, sino para recordar con qué piedra no debo tropezar Tus visitas en mis sueños donde me regañabas, las tengo muy presentes como a ti Y ahora sé que todo estará bien, como me dijiste la última vez que te vi Nunca te olvido y gracias por todo, viejo, mi querido viejo Hola que tal, abuelo aquí todo sigue normal Y a veces me va bien y a veces me va muy mal Pero así es la vida no, tú me lo dijiste y creo que me hice más fuerte que el día en que tú te fuiste Viste lo que ha crecido tu muchacho y a veces me emborracho Te pienso y es como un gancho, directo al corazón y me siento derrotado Por no tenerte aquí porque te fuiste de mi lado Y a veces he pensado que nos veremos un día en una tarde fría o en una fantasía Pero que más da, sigo a ser que más quería, el más feliz sería Y es una porquería la vida que estoy viviendo y necesito compañía Un consejo viejo, ya no soy un pendejo y me reflejo en el espejo Vio tu cara y me acomplejo, bueno aquí te dejo viejo, mi querido viejo Un sentimiento, un adiós que me causa dolor Fue profunda la herida que se abrió en mi corazón Una vida termina y pasará la historia Recuerdos de mi abuelo quedarán en mi memoria Un sentimiento, un adiós que me causa dolor Fue profunda la herida que se abrió en mi corazón Una vida termina y pasará la historia Recuerdos de mi abuelo quedarán en mi memoria Yo sé que tú me entiendes, tú sabes cómo me siento, lento, y a veces me pongo muy violento Y en serio que lo siento, viejo, y cómo me enseñaste, y es que desde pequeño de ningún cabrón me dejo Soy duro, y abuelo te aseguro, que me convertí en un hombre, un hombre bueno y puro Gracias, espero verte con ansias, por todos los consejos que me diste, mil gracias Espero, que me ayudes y me desespero, y tengo claro que el amor a mis padres es lo primero Te quiero, te amo y perdón si te reclamo, todos mis problemas pero desde que no estamos juntos Me siento tan solo aquí en el mundo, porque a cada segundo que pasa yo más te extraño Y a veces me derrumbo porque pienso en tu cariño, abrazos, besos que me diste de niño Un sentimiento, un adiós que me causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en mi corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos de mi abuelo quedarán en mi memoria Un sentimiento, un adiós que me causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en mi corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos de mi abuelo quedarán en mi memoria Disculpa mi abuelo si a la tumba no te he visitado, es que no quiero aceptar que tú te hayas marchado Yo, Andrew MC, M&M Producciones, 2-0-1-8 Yo, Andrew MC, M&M Producciones, 2-0-1-8